Presentamos Entrevista Bueno, a nivel De cómo nosotros estamos organizados AEB representa cerca del 70% de la exportación de bananos De este país Sin embargo, ya hemos consolidado Un trabajo en equipo Y una agenda como sector bananero Hoy conformamos Un clúster bananero con una agenda De competitividad que la culminamos Con la guía del TEC de Monterrey Junto con Acorbanec Junto con Agroban Y junto con la Cámara de Agricultura Zona 2 Y hoy día nos presentamos Ya como un grupo unificado Representando cerca del 100% De la exportación de bananos Del país y 60% de la producción Para poder Indicar Cuáles fueron los avances Del último evento que tuvimos La semana pasada por el Día del Banano Posesionando los mensajes Importantes a nivel internacional Y en especial En nuestro mercado europeo Con los desafíos que tenemos Y los mensajes eran Diferentes latitudes Diferentes necesidades La responsabilidad compartida En toda la cadena Y el futuro del banano Por la proximidad que tenemos Nosotros como sector bananero Ya de uno de los hongos Más letales en la historia De la agricultura A nivel global Que es el fusarium raza 4 Que se encuentra En Perú Ahora, toda esta situación Que les ha permitido a ustedes De alguna u otra manera Agruparse En diferentes instancias Y gremios ¿Tiene también la posibilidad De conocer la realidad Del país Y saber qué políticas Se van a establecer O se pueden establecer En favor del sector? En efecto O sea, nosotros hemos trazado Como mencioné al principio Una hoja de ruta Y una agenda de competitividad Con el acompañamiento De la cadena Y nosotros Y la idea De un clúster Es poder tener Toda esta agenda A nivel privado Desarrollado Con todos los sectores De la cadena Para poder ser más competitivos Y eso alinearlo Con el sector público Lo hemos venido trabajando Con las diferentes autoridades Dentro de este último año Y esperamos Que se consoliden Los demás puntos Dentro de nuestra Planificación estratégica A los años siguientes Y con el nuevo gobierno Entonces tenemos Todo trazado Dentro de una unificación Bananera Y posesionando Los mensajes Más importantes Para nosotros A nivel internacional Y a nivel nacional Hoy también Presentamos El cierre Del trimestre A nivel bananero Y los desafíos Que tenemos A nivel nacional Que eso también Es importante mencionar Sector Importante Para nuestro país ¿Han conversado Con las autoridades Del nuevo gobierno O con el nuevo Presidente electo? En efecto Un sector bien importante Damos trabajo A 250 mil Familias Representamos Cerca del 65% Del movimiento logístico Del país El 80% A nivel de cartón Y somos El buque insignia Por eso A nivel de producto Para el país Hemos nosotros Hemos tenido La última conversación Con el presidente electo Dentro de su candidatura Que incluso La hicimos Pública Que fue hace Unos meses Cuando estaba En toda la parte De la campaña Donde también Pudimos nosotros Indicarle Cómo estábamos Trabajando De manera Equipo Presentándoles Adelantos A nuestro plan Estratégico Y lo hicimos A nivel de sector Ahora Pues estamos Esperando Que se elija Todo ese frente Económico Para nosotros Justamente Poder alinear Con los que Sean elegidos Por el presidente Electo Que sabemos Que va Va a tener Un frente Profesional Estoy seguro Que va a tomar Una decisión Con un frente Profesional Porque el Ecuador Necesita eso Y va a contar Con el sector Bananero Todo su frente Económico En lo que Ellos quieran Consolidar A nivel De todo este Tiempo Y lo que Nosotros También queremos Tener un acompañamiento Para consolidar Nuestros planes Porque al final Del día Lo que va a resultar En nuestro plan Es más divisas Más trabajo Y hacer Sostenible Nuestro sector Bananero A largo plazo José Antonio Con pandemia O sin pandemia Y más aún Con esta situación De la crisis Sanitaria El sector Bananero Exportador Ha sido Fundamental Para el país Y eso Las cifras Lo reflejan ¿No? En efecto Nosotros Terminamos El año 2020 Con 380 millones De cajas Sin embargo Quiero actualizar El porte Del primer trimestre Porque vale la pena Actualizarlo Y en relación Al primer trimestre Del año 2020 El año 2020 Exportamos En el primer trimestre 108 millones De cajas Ahora En este trimestre De 2021 Exportamos 104 Eso es una reducción De menos 3.8% Por diferentes Tipos de situaciones Clima También Resultado A La política Del Pacto Verde Con la estrategia De la granja La mesa Que resulta En los límites Máximos De residuos Es tener Menos moléculas Para poder Fumigar Nuestras plantaciones Que se desarrollan En zonas productivas En el trópico En lo que estamos Estamos expuestos A diferentes plagas Y eso es una De las problemáticas Que estamos Nosotros trabajando Día a día En Europa Con una Empresa Solo dedicada A posicionar Estos mensajes Para el sector Bananero Ecuatoriano Y también Latinoamericano Entonces Esos efectos Han hecho Que tengamos Igual Esta reducción En el primer trimestre Nuestro mayor mercado Dentro del corte El primer trimestre Continúa siendo La Unión Europea Con un 35% Nuestro segundo Mayor mercado Rusia Con un 23% Y vemos Una reducción En Asia Hoy Que representa El 6% Pero vemos Una reducción De menos 27.9% Comparado Con el año 2020 Que eso también Nos preocupa Eso denota Que nuestro enfoque Debe ser Construir Una relación Sólida Con Oriente Parte de nuestros Desafíos Sigue siendo Lograr acuerdos Comerciales Con Japón Corea Y China Y especialmente Para tener Una industria competitiva Solo Un recuerdo China Es una gran potencia Ellos Consumen Alrededor de 60 kilos Per cápita De fruta Y hoy De esos 60 kilos Del 60% De fruta importada Consumidos Por sus 700 millones De habitantes De clase media Y tomando En consideración Que Pekín Será La única Una única Economía Que se proyecta Que crezca Este año Y que se recupere Rápidamente De la pandemia Y que crezca Alrededor de 1.9% Con mucha más razón Entonces Para abrir ese mercado ¿No? Para fortalecer Cerca del 8.2% Entonces Eso Eso es bastante Motivante Y nosotros Como banano Como producto Solo Tenemos Un kilo Per cápita Al año De este mercado Entonces Hay mucho Por crecer Hay mucho Trabajo Por hacer José Antonio Quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros Una buena noche No Para nada Para mí Es un gusto Poder compartir Siempre las actualizaciones Que nosotros tenemos Los desafíos Son externos Internos Acá Tenemos desafíos A nivel regulatorio A nivel tributario Que requieren Generar más competitividad A la industria Y esperamos Que con el nuevo gobierno Podamos trabajar Esa agenda Que lo hemos hecho Con mucho esfuerzo De la mano De los demás gremios Porque hoy Somos unidos Gracias Una buena noche José Antonio Hidalgo Director ejecutivo De la Asociación De Exportadores De Banano Del Ecuador Vamos a la pausa Y enseguida regresamos